Esta es una captura de pantalla de un reporte de inteligencia militar que muestra elementos del ejército vendiendo granadas y equipo táctico, operadores del crimen organizado en Atlacomulco, Estado de México. La imagen fue publicada por Vice News y forma parte de los más de 6 terabytes de documentos obtenidos a través del hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. El reporte describe que se trató de una transacción de mayo de 2019, de casi 2 millones de pesos, dirigida por un miembro de alto rango de la base militar número 1 de la Ciudad de México, identificado con el nombre Código Antiguo. Esto confirma lo que hace meses era un secreto a voces, que el ejército mexicano juega un papel fundamental en el mercado negro de armas de fuego. En febrero del año pasado, un alto funcionario del aparato de inteligencia civil le dijo a Código Magenta que había una relación directa entre el armamento perdido de la Secretaría de la Defensa Nacional y el creciente arsenal de organizaciones criminales. Datos públicos del gobierno mexicano muestran que entre el 2006 y el 2018, la Serena perdió 15.592 armas. En ese mismo periodo, la Secretaría de Marina solo registró la pérdida de 58 armas de fuego. La diferencia es reveladora, como lo es también el hecho de que este intercambio se llevó a cabo en Atlacomulco, una comunidad que colinda con el epicentro de violencia, en el que se ha convertido el corredor de la Amapola de Guerrero, Estado de México y Morelos. Vice News también refiere un correo electrónico de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechado el 24 de junio de 2019. Se trata de un reporte de inteligencia que señala a un coronel con el nombre Código Nuevo Comandante de operar la venta ilegal de 2.000 municiones de AK-47, 5.000 municiones de R-15 y 50 cargadores para ambos. El documento dice de manera textual, un miembro activo del equipo de fuerza-reacción del área metropolitana de Guadalajara sirve como vínculo entre los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y las autoridades de los tres niveles de gobierno. El reporte señala que este elemento militar brindó protección a grupos criminales y ayudó a una célula de un cártel a localizar a un miembro de la Fiscalía para su asesinato. Jalisco tiene un largo historial de intimidación a funcionarios del aparato de seguridad y justicia del Estado. En mayo de 2018, el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, sobrevivió a un atentado en pleno centro de Guadalajara. El 26 de julio de 2019, Gonzalo Huitrón Reynoso, fiscal regional de Jalisco, fue asesinado en un ataque armado. El 18 de diciembre de 2020, el exgobernador Aristóteles Sandoval fue asesinado en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta por órdenes de Carlos Andrés Rivera, alias La Firma, de acuerdo a un reporte de inteligencia militar. Se trata del mismo operador del cártel Jalisco Nueva Generación, que diseñó el ataque de junio de 2020 en paseo de la reforma en contra de Omar García Jarza, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En febrero de este año, Octavio Solís renunció como titular de la Fiscalía de Jalisco por un supuesto tema de salud. Los ataques dirigidos en contra de funcionarios públicos continúan a pesar de que los papeles de la Sedena revelan que el Ejército tiene informes de inteligencia detallados de las redes criminales generadoras de violencia. La masacre de San Miguel Totolapan Guerrero es la exhibición brutal de este fenómeno. 20 personas fueron asesinadas, incluido el presidente municipal, Conrado Mendoza. El atentado fue atribuido a José Alfredo Hurtado de la Escuadra, alias El Fresa, un histórico líder de la familia Michoacán, que la inteligencia militar ha rastreado por años. ¿Por qué el Ejército, que es la autoridad de seguridad de facto en la región, no ha hecho nada por detenerlo? La respuesta está en los papeles de la Sedena y en la tesis académica de que las redes de protección privada de algunos elementos del Ejército son la principal explicación de los ciclos de violencia en este país. Paradójicamente, nada de esto se discutió la tarde del miércoles, cuando la Cámara de Diputados finalmente aprobó la reforma al artículo 5º transitorio de la Ley de Guardia Nacional, que amplía hasta 2028 el plazo que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. Más poder militar, menos contrapesos. El mismo día que se aprobó esta iniciativa, incluye en la serie de presuntos controles parlamentarios al actuar del Ejército y la Marina, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, rechazó la petición del Congreso de comparecer ante el Poder Legislativo por los Sedena Lix. El general secretario dejó en claro que no habrá rendición de cuentas, al menos en México. Probablemente, la única explicación sobre los Sedena Lix se dio de manera privada este jueves en Washington, en la reunión de seguridad de alto nivel, convocada por Anthony Blinken, en la que participaron Marcelo Ebrard, Rosasiela Rodríguez y el propio Luis Cresencio Sandoval.